buenos días mi gente saludos habla una vez más edu del parco de activos vamos a llegar aquí al área de pesca miren ese hermoso amanecer me encuentro con mi amigo popiex quédate para que te vea la cámara encuentro con mi amigo juan el amigo popiex se ve ahí está un poco oscuro pero ahí está el hombre y vamos a ver qué acontece el día de hoy acompañado ahí de la banda como siempre espargo activo papá bueno miente vamos a darle hoy me viene adelante con el amigo popiex por allá atrás viene otra comitiva el amigo toño el amigo tejín con su esposa el amigo manolito pesca vamos a estar pescando hoy distribuido en diferentes áreas se llama pesca simultánea y a las horas de la tarde nos vamos a reunir así que vamos a darle hoy me encuentro con un equipo poco habitual hoy ando con una caña 6 pies vence mi carretito 55 quantum reliance no es un equipo para playa pero como vamos a hacer pesca de estero y de playa el oleaje está bastante suave este equipo es suficiente para no estar cargando muchas cosas les sabe que la pesca de orilla es más que todo desplazamiento cargar lo esencial lo necesario así que vamos a estar dándole hoy la misión es el pargo de popiex como verán en youtube en nuestro canal tenemos varios vídeos que hemos estado buscando el pargo de popiex la de pasa tuvo una buena captura de robalo no sacó el pargo pero sacó el el bicho y hoy vamos a ver si se le da el pargo así que quédense con nosotros miente vamos a ver si capturamos algo vamos a darle ante todo diversión más que todo así que respect popiex nos fuimos que salsa bomba fuimos pues a darle vamos dándole a llevar el colega al fondo seguimos en la travesía así que muchachos reportando desde acá como ustedes gracias a papá dios se me dio esta hermosa estructura de este pargo con un señuelito que sabe embargo activo de la marca papá capón mosa capturante acabo de sacar un pargo está el hombre iba a pegar su pargo ahorita vamos a grabarlo se acaba de pegar un peje de ahí un longino y el hombre pensaba que era un pargo y era un longino que locura sacó su pargo el hombre vea vea el hombre sacó su pargo vea fin señores le dije que lo iba a traer a sacar su pargo cómo se siente hermano ay muñeco dios este fue el primer pargo que saqué ves el primer tirón aquí entrando al este rito rompió el hechizo papá muchachos mira para si pargo la tamañito mira a dios el más buscado bueno mi gente tenemos la siguiente captura el amigo teyo en los estero del sinaloa cerca cerca de topolobampo aquí pargos activos lo saca de adentro ya se pone miente miren esta buena captura con la seedway este buen pargo que buen pargo miente se lo trago todo miren ese pargo mi gente hue pargo tremendo pargo hermano miren lo que tiene ahí adentro estamos en la salsa papá respect pero ahí vamos poco con su segundo pargo vaya para la arena ve un segundo pargo vamos 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 poco había trabajo un paciente no es mi papá vamos 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 echarlo por fuera levanta levanta enséñale lo que estás cogiendo la gente agarra al líder agarra al líder levanta el parquito señor el pargo la gente señor el pargo la gente están ahí están ahí llenamente una lavallita ahí para que la gente lo vea bien y déjalo ahí eso miren mi gente lo prometido es deuda papa le dije que le iba a traer a sacar su pargo y ahí está lleva dos bien eso muchacho agradecido siempre con el señor eduardo papá el líder de esta vaina como siempre respect de pacientito 9 para amigos toto fishing por allá activo en el área bueno mi gente seguimos aquí en el spot compartiendo hermano con mi friend está tirando ahí atrás y una captura y está más otro parquito con el señuelo de mi amigo eduardo papá longino su tienda de pesca adquiere tu señuelito ya tú sabes dónde suéter y tal vez bargo activo en la marca papá capón ya tú sabes ahora con la percha pro papá percha pro vamos a medirlo ahora con la percha vamos a medirlo papá una percha ahora una vez bomba y plena salvando el señuelo le quito el puesto a toño mandalo no lo jale mándale un recado ahí al paro que me pegó en ande ahí seguimos con la pesca y tenemos otra hermosa captura de otro poquito un señuelo adquirido en la tienda long y no papá manuelito pesca cabo un pargo activo de veragua papá hermoso poquito adquiere tu señuelito en tu tienda long y no de mi amigo eduarte papá y que está difícil no hay salida de pesca si no hay café papá lo valiés para la final estamos a la hora del cofibre y el pique está duro la marea está llenando un par de piques de longinos ahí estamos esperando que suba vamos a meterle a a fondo al camarón al jigs de ahí nos vamos a traer al área de rosca con la vaciante a tirar un par de media agua paciante mino paciante hundible a ver si podemos lograr algún robalito algún pago y tenemos al colega por piex activado papá comanda de longino por piex buena la pelea o que el post piex echalo afuera pues o el hito vence a loco como activo papá el área el corral de los pargos activo señor ayayay respect hola amigo buenos días señalito vence la persita papá al departamento de pinza bueno mi gente en el video pasado dije que le iba a mostrar algunos señalitos de los más letales que tengo vamos a mostrarles primero que todo el sweet bait de yosuri este es un paseante hundido a buenas capturas este y el otro color este de 9 centímetros y este de 11 centímetros la verdad son muy buenos tenemos este señuelo cabeza rojo marca Hork muy buenísimo este señuelo el surcastincho panama los camarones big bull los camarones ninja algunos jigs unas plumillitas artesanales este tipo de señuelo para lo que es el espargo el manglar el popper juggernaut la persia pro cabeza naranja muy buenos resultados en el torneo pasado este color liseta los famosos señuelos color fight tiger tenemos este rapala también tenemos este señuelo nuevo que estamos utilizando que hemos tenido buenos pegues pero se nos ha escapado este es de Ticolure tenemos este Stray Pro tenemos este Nuevi este de Fishing Lure este Rattling este de Fishing Lure tenemos este paciente de Ticolure y vamos a seguir dándole mi gente saludos y vamos a seguir